Anoche, en esta madrugada, en total cuatro hechos, dos homicidios dolosos, dos homicidios culposos. En uno de ellos, de los dolosos, ocurrido en Villa Gobernador Galvez, hay dos hechos, uno con tres heridos, que ocurrió sobre la avenida Pellegrini, no recuerdo ahora que otra calle, y en el otro incidente hubo dos heridos en una plaza sobre la calle Coronel Aguirre, uno de los heridos fallece luego en el GAM. Hasta el momento no tenemos mayor información, nosotros no estuvimos anoche en Villa Gobernador Galvez, después estábamos en otro... ¿En qué circunstancias? Fueron con disparos de arma de fuego, no tenemos más datos, hasta el momento que yo me comuniqué con la seccional 26, todavía no se habían recolectado testimoniales, y demás estaban en proceso diversas diligencias habituales, digamos. ¿Más relacionado a una disputa de bandas, a pelea de vecinos? No sabría ser, es gente joven, pero no tengo el dato como para decir si es pelea entre bandas o disputas, digamos, juveniles, por decirlo de alguna manera. ¿Hay alguna persona detenida? No, 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 están estas personas las que fueron internadas. Los tres que estuvieron por un lado no revisten mayor gravedad, y el otro, el que acompañaba al fallecido, tiene una herida, si mal no recuerdo, en el abdomen, importante, pero está fuera de peligro. ¿Y los otros homicidios? El otro homicidio ocurrió en Barrio La Granada, un joven de 26 años, le efectuaron creo que tres disparos, si mal no recuerdo, fue trasladado al Roqueza de Espeña, donde falleció un poco después. ¿Hablan de que una mujer le habría disparado? Es probable, sí, es esa información que estamos manejando, y suponemos que podría tratarse tal vez de alguna situación de celos o cuestiones afectivas, más que de alguna disputa por narcocriminalidad, o lo que fuera, que por ahí uno podría asociarlo por el barrio en el que sucedió.